Muchas gracias, Presidenta Consubenia. Agradezco a mi compañero legislador Víctor Mojica Agüenses, quien se encuentra presente en la sesión y suple mi presencia telemática al presentar en mi nombre esta reserva de manera física. Dedico esta intervención de presentación de reserva con adición al tercer párrafo sobre la reforma al artículo cincuenta y uno de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables a pescadores de todo el litoral de la Costa Chica, de Acapulco y de la Costa Grande de Guerrero. Ha sido históricamente penoso ver cómo la corrupción y el influyentismo hacen sus instancias de pesca del país que se han convertido en auténticas mafias, las que entre organizaciones y autoridades y al margen de la ley negocian los permisos de pesca. La falta de conocimiento de sus derechos de miles de pescadores por la falta de difusión y asesorías de las autoridades competentes han permitido el manejo discrecional de no solo los permisos, sino los programas y apoyos del gobierno de la República. Es así como, por ejemplo, al sola voz, en Marquera Guerrero, mi tierra, fueron excluidos arbitrariamente del programa Bien Pesca del gobierno de la República los siguientes pescadores. Honorio Castro Cortés, Juan Martínez Petatán, Orodeli Ramírez Espinosa, Ramón Ramírez García, Jesús Carmona Pérez, Carlos García Flores, Pedro Zeferino Gutiérrez, Eduardo Zeferino Gutiérrez, Víctor Manuel Lorenzo Clemente, Inocencio Vargas López, Roberto Rojas Avedra, Vicente Ramírez Ruiz, Ebencio Bustos Pimentel, Jonathan Nolasco Livorio, César López Juárez, Germán Valentín Pepecicuapan, Héctor Pablo Juárez, Luis Alberto Miranda Candela, Martín Pisa Juárez, Lenin Morales Villanueva, José Tapia Gil, Fidencio Onofre García, Telésforo Vectura Alvarado, Nelesio Zurita Martínez, Servando Bustos Cortés, Aquileo Vargas López, Mauro Vargas López, Gerardo Clemente Marín, Clemente Teodoro Hernández, Joel Nandi Sánchez, Víctor Hernández Morales, Jesús Sánchez Tacuba, Luis Alberto Onofre Roque, Jesús Pule Zeferino, Luis Ávila Carmona, Homero Cortés Figueroa, Arón López de Jesús, Jesús García Donato, Ricardo Figueroa Aventura, Juan Manuel Solano Roque, José Alberto Mayo Osuna, Lorencio Valle Sandoval, Juan Andrés Acevedo Sandoval, Filiberto Medina Pisa, Margarito Emiliano Romero López, Francisco Marín Lorenzo, Cuauhtémoc Mayo Vázquez, Calixto Rodríguez Hidalgo, Jorge Gómez Lozano, Aurelio Candela Viviano, Antonio Marín Santos, Gonzalo Pablo Juárez, Víctor Cisneros Vargas, Francisco Javier Pérez Nava, Ernesto Guzmán Ruiz, Pánfilo Medel Álvarez, y Carlos Marín Petatán. Diputadas y diputados, la reserva que presento busca mantener la figura de la prórroga en materia de permisos de pesca y acuacultura, a razón de que con la reforma que se discute se están aboliendo las prórrogas y en su lugar solo estarán previstas las sustituciones, lo que considero un grave error, porque la prórroga no solo hace prevalecer un derecho, sino que reconoce una legítima antigüedad y experiencia en la productiva actividad pesquera en todo México. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto.